Bueno, la Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones está organizando junto con la Fundación Raúl Roque un ciclo de charlas-debate. La idea es presentar durante el resto del año diferentes temáticas que aborden problemáticas que tienen que ver con lo intelectual, también con lo social. En este primer caso estamos tratando un tema que en realidad no fue totalmente abordado, que es el principio de la literatura misionera. La idea es que este espacio sea también una construcción del conocimiento a partir de un debate que se arma después de la charla, en el cual hay un espacio donde las personas pueden opinar y así vamos, de alguna manera, profundizando en el tema tratado. ¿Nos puede contar esto del rastreando las huellas originarias? En cuanto al tema literario nuestro, que hace a la identidad misionera también, porque vamos a tratar de hablar no solamente del comienzo supuesto de los orígenes de la literatura a través de las impresiones de libros, sino que trata de la riqueza de la literatura oral a origen, de nuestros pueblos originarios, de esos pueblos que han estado y están todavía habitando nuestro suelo y nuestra región. ¿Qué nos puede explicar sobre la polisemia? Que ahí entra el legado también de lo cultural de nuestros antepasados. Sí, bueno, polisemia se llama el ciclo que ha denominado la SADE, ¿no? Con esto, que quiere decir una palabra, un concepto con mucho significado. Y en ese sentido la literatura tiene un rol polisémico porque tiene muchísimos significados.